Música Tal parece que esta onda de calor que se vive en la región sur de Veracruz provocara más accidentes viales de lo normal Al respecto, el delegado de tránsito y vialidad de Minatitlán nos da recomendaciones de las medidas de precaución que la ciudadanía debe tomar Música Para TBS Noticias, tvsureste.com, Gise Girón Música 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 Música